¡A ver! ¿Sabías cuál es la mejor manera de batir la crema chantilly? La crema chantilly, para empezar, tiene un porcentaje de azúcar. Y lo que está bueno es que esa azúcar, no se la pongas al momento de batirla, sino un poco antes, le pones el azúcar a la crema, la mandás a la heladera, se va a ir fundiendo y así, bien fría, que es fundamental para batir una buena crema, vas a empezar a batir y a batir. Otro tema muy importante, si estás en zonas muy calurosas, o si vas a hacer esto en algún momento donde las temperaturas son altísimas, te vas a ayudar con que el bowl esté, no solo la crema fría, sino el bowl frío. Y si hace muchísimo calor, aparte de bowl frío, pones abajo otro bowl con un poco de hielo y agua, y ahí le das, le das y le das. Acordate, azúcar, crema, mandás a la heladera, en un buen rato se funde esa azúcar ahí adentro y entras a batir, mientras más frío esté todo, más rápido lográs la crema chantilly para tu chaja.